El capitán del Barcelona, Leo Messi, sigue añadiendo récords a su colección, al alcanzar este domingo su gol 4-0-0 en La Liga en la victoria 3-0 sobre el Eibar, aumentando la leyenda del que es desde 2014 el mejor goleador absoluto del Campeonato Español El astro argentino aprovechó un pase hacia la izquierda de Luis Suárez para cruzar el balón, haciendo el 2-0-53 en este partido de la decimonovena jornada liguera Messi, de 31 años, ha marcado estos 400 Goles en 435 partidos de la Liga desde que en 2005 anotó su primer tanto en el Campeonato Español Desde hace cuatro años, el argentino es el máximo goleador histórico del campeonato tras superar en 2014 el récord que 60 Años antes había establecido el mítico delantero vasco Telmo Zarra con 251 tantos, son números estratosféricos, que son increíbles Por la trayectoria que tiene, no solo los goles sino por lo que hace, por lo que genera alrededor, es de otra Galaxia, dijo tras el encuentro el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, a la televisión Bain Sports Estos son los fichajes mexicanos, más caros en Europa, cinco veces ganador del título de Pichichi liguero como mejor goleador de la temporada, 2010-2012-2013 2017-2018, Messi intentará dar un paso más en la presente campaña igualando los seis trofeos de mejor artillero conseguidos Por Zarra entre 1945 y 1953, el argentino acumula ya 17 goles en lo que va de campeonato liderando la tabla De goleadores de la liga española en esta campaña con una cómoda ventaja de tres goles sobre su compañero Luis Suárez, autor de dos tantos de su equipo este domingo, para el 1-0 y el 3-0, nombrado capitán del Barça al Final de la pasada temporada, Messi podría así seguir agrandando su historia en el Barcelona, del que ya es el Mejor goleador histórico y el jugador más laureado con 33 trofeos